El diputado Larios, el de Sucurul. Gracias, presidente. Presidente, el segundo párrafo del artículo 69 constitucional establece con claridad que la comparecencia de los funcionarios se hace bajo la modalidad, bajo protesta de decir verdad. Independientemente que exista formalidad o no, están sujetos a esta obligación de comparecer bajo protesta de decir verdad. Sugiero, presidente, que se someta a consideración el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y que adicionalmente se le solicite a los secretarios comparecientes que en su primera intervención ratifique esta disposición de comparecer bajo protesta de decir verdad.